Dice, en un experimento aleatorio la prueba que ocurre un suceso A es 0,62 y la que ocurre otro suceso B es 0,2 y la que no ocurra ninguno de los dos es 0,27 eso de que no ocurra ninguno de los dos y me pregunta la probabilidad que ocurran los dos a la vez ¿Cómo saco yo eso? Bueno, primero, ¿qué es que ocurran los dos a la vez? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué fórmula? ¿Es la probabilidad de B? No, 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 no. ¿Qué? ¿Eh? No. ¿Una por la otra? Ya he repasado la fórmula. Probabilidad de A unión B Es la probabilidad de A Más la probabilidad de B Menos la probabilidad de la intersección A ver Esto no es tu pedelvis, ¿vale? Esto es el cerebro ¿Vale? Hay una cosa que se llama Memorizar Que incorpora el contenido al cerebro Las neuronas que están Obviamente, a ti no te puede salir Que fórmula hay que usar Si tú no tienes las fórmulas memorizadas Es como intentar quitar un tornillo Sin destornillador, con los dedos Entonces, antes de hacer el ejercicio Que memorizar la fórmula Memorizarla, es sabérsela de memoria Todas, y muy bien Más fórmulas Probabilidad Probabilidad de A condicionado a B Es la probabilidad de A Intersección B Partido de la probabilidad de B Más fórmulas Probabilidad de A y no B Era La probabilidad de A Menos la probabilidad de la intersección Más fórmulas Probabilidad de A Unión B Todo negado Estas son las reglas de De Morgan No A y no B Probabilidad de lo contrario de la intersección Es Probabilidad de no A Unión no B Más fórmulas Más fórmulas La probabilidad de no A Es Uno menos la probabilidad de A Más fórmulas Ya está, ¿no? No hay más ¿Cuál? De la intersección Es que no hay ninguna fórmula de la intersección Pero eso son Si son independientes Pero eso no te dicen No, no Aquí no te dicen Nada Aquí no te dicen Nada Dos o cero Son incompatibles Si La probabilidad de A Intersección C B es cero Son independientes Si Pero aquí no te dicen Nada de que son Incompatibles Independientes Esto Esto, según la ley de Morgan, es esto. O sea, que la probabilidad de la intersección de los dos negados es igual que la probabilidad de la unión todo negado. Por tanto, como la probabilidad de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión negado, tengo que la probabilidad de la unión va a ser 1 menos 0.27, 0.73. Y ya teniendo la probabilidad de la unión con la fórmula esta, que es la que más se usa, digamos, 0.73 igual a la probabilidad de A, que es 0.68, más la de B, que es 0.2, menos la de la intersección. Y de aquí me queda que la probabilidad de la intersección es 0.68, 0.15. ¡Hala! ¡Ajui! Esto es pim pam pim pam. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya o no? La probabilidad por de Morgan, la probabilidad de no A y no B es lo mismo que la probabilidad de lo contrario de la unión. Y por esta regla, la probabilidad de la unión es 1 menos lo contrario de la unión. Y como lo contrario de la unión es 0.27, 1 menos 0.27 es 0.73. Puede ser, puede que te cueste entenderlo, pero hay un trabajo de aprendizaje de fórmula y de trabajo con fórmula y de ponerse uno a hacer los ejercicios que es inevitable. Y de equivocarse y de comprender, es inevitable. Y si lo evitas luego no vas a poder hacer los ejercicios sola, porque te lo han dicho todos. Hay una parte de hacer problemas que está uno solo delante del problema durante el tiempo que haga falta hasta sacarlo. Y eso es lo más bonito, el esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.